Durante su cierre de campaña en la delegación de San Gaspar, el abanderado del PAN a la alcaldía de Tonalá, Apolinar Alatorre, criticó al gobierno actual por el endeudamiento del municipio. Entre todos los municipios del país, más de 2.500 municipios ocupa el sexto lugar de los más endeudados, y se lo debemos a Antonio Mateos, se lo debemos a esta administración del PRI, que triplicó en dos años y medio, triplicó la deuda de Tonalá. Él también exlíder del PAN en Tonalá y exdelegado de la Reforma Agraria en Jalisco, criticó la postulación de Jorge Arana como candidato del PRI, porque ya fue presidente municipal en el 98, y cuestionó a la actual administración por lo que considera un avance lento en el desarrollo de los tonaltecas. Gracias por ver el video.